Estoy en París, circular amigos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos en Minecraft Skywars Pero pues, con una dinámica bastante diferente Vaya, vaya, que le ha pasado al mundo Yo lo conocía de diferente forma Yo tenía en mente que Skywars era... O más bien que Minecraft era plano Era plano, pero ve esto Estás circular ¿Qué pasó, Jack? Hasta las personas son circulares ¿Por qué estás redondo? Comiste demasiado Oye, pero tenemos un buen corazón Tenemos un buen corazón ¡No! ¡No, amigo! Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el Minecraft circular Que la verdad es una pasada Porque todo, todo lo vamos a ver en círculos Hasta como dicen los jugadores ¡Ven esto! ¡Hasta nosotros! ¿Qué onda? Nos vemos súper extraños ¿No? Y estos son los bloques, ¿eh? Mira, pap, pap, pap Está... Está padre No hay que decir que no está padre esto Entonces decidimos meternos a Skywars para probarlo Y ver... Salen a volar ¿Por qué no salen a volar? Y tú has salido a volar El que sale a volar es el pequeño New Minecraft circular ¡Pero vean esto! Nos sirve para ver el mapa así En una gran perspectiva Y pues creo que está genial Vamos a probar con diferentes mapas Para ver, pues, la diferente vista Así que bueno, vamos a la siguiente partida Mapita de París A ver, veamos cómo se ve la torre Eiffel Bueno, de lejos Creo que se ve bastante bien De lejos ¡Uy, el mapa! Vamos a ver si ahorita corremos con suerte Y nos encontramos a Newcraft Porque no lo hemos visto Cómo se ve redondito Venid Aquí donde estoy Ahorita nos encontramos De que nos encontramos Nos encontramos Mira, tengo una perla Para el centro No sé si tú tengas No, no tengo Pues yo si me largo al centro O me mata... Mira, vamos primero por él ¡Ay! ¡Mátalo! Uy, oigan, oigan Sentí un poquito del terror ¡Listo! Ya es que ya tiene tiempo Tiene tiempo que no nos echamos ya Unas partidas de Skyward ¡Me venía uno y yo ni en cuenta! ¡Cuidado! ¡Me voy al centro! ¡Fum! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Estoy en París circular! ¡Estoy en París circular, amigos! Newcraft ha muerto Es que no, no podí No corrí Ok, y es que seguramente Los círculos te confundieron, ¿no? Me confundieron los círculos Perfecto Es que a veces como que Te... Te... Ves eso de que no puedes llegar Se ve diferente El espacio o algo así Pero... Sí, sí, sí Muy... No dimensionas No, no, no ¿Qué tan grande es el bloque? Porque yo aquí veo círculo Y digo ¡Oh, por Dios! Calculo mal Y me voy Son como las bolas Wipeut Donde estás haciendo el circuito en el agua Y pues las bolas son las más difíciles Sí Perfecto, miren Vamos a descargar esto Y así se puede ver el vacío, ¿no? Entre las... Entre los... Entre el piso y todo eso Vean Podemos ver que hay abajo Ahí hay cofres Mira, viene este men Vamos a ver si lo logramos tirar Aquí, ocultadito ¡Fuam! 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 ¡Ah, sí, Dios mío! Dime que lo maté ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Trás de ti! ¿Es este, no? No, este es otro, creo ¡Vamos! ¡Lo matas! ¡Ah! Ya tenemos ya que no juega No, 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 no ¡No! Es malo No vuelvas a poner agua, compañero Por favor, te lo suplico El agua es mala El agua no nos favorece Aunque el agua es buena, ¿eh? Toma Pero aquí no nos favorece Para que nadie... ¡No! ¡No! ¡Le quedan cero corazones! ¡Le quedaban cero corazones Y volvió a colocar el agua! ¡Vamos! El agua no puede ser impedimento ¡No! ¡No! Sí va a ser impedimento ¡Qué difícil! ¡Nos va a matar! ¡Nos va! ¡Es que estamos muertos! El mexicano nos ha vencido Muy bien Creo que hemos descubierto Nuestro punto débil A la hora de combatir En los círculos Es que si ponen agua en Minecraft se peta Porque... No soportó agua circular ¡Nope! ¡Demonios! Vean, ¿ya notaron nuestra mano? También se ve así Se ve gordita, ¿no? Vean el mapa de Trees ¡Wow! No sé, a la vez Siento Que es como Si estuviéramos jugando Roblox Oye, otra vez Tenemos un buen de corazones No No me gustan así las partidas A mí tampoco Pero ya ni modo Perfecto, pues Pues vamos a comernos Una manzanita más Oye, pero Vean la textura Se ve clarísima, ¿eh? Sí, pero también como que se oscureció El Minecraft Estos son troncos, ¿verdad? Sí, troncos Listo ¡No! Amigo, no me dispares Mira, aquí hay agua Nuestro peor enemigo Quitamos esto Uy, está rarísimo, ¿eh? Vean el árbol ¿Cómo vas? Voy a matar al primero, creo Ahí está Se murió Estuvo difícil Estuvo complicadation Y luego La bolita de mi mouse No sirve bien, ¿eh? Así que voy a tener problemas con eso ¡Uy! No, amigo No me tires Por favor Y luego como que en la 1.14 Y esto Siento súper raro Igual La bolita Cambiar la bolita ¡Uy! Perfecto Yo creo que ya llegamos, ¿eh? Yo creo que ya llegamos Llegó el momento De saltar ¡Uy! ¡Uy! Lo maté, lo maté, lo maté Perfecto ¡No hemos visto al Leucraft gordo! Leucraft, déjate ver ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Uy! ¡Ay! Maldito mouse Necesito un nuevo mouse ¡Oh, no! Este explota la isla Creo que Creo que la explosión No afectó en nada, ¿eh? Caemos Caemos Hola, agua Por favor No nos juegues mal Esta vez Que queremos Ganar ¡Ay! No puede ser Se me fue Se me escabulló el men Y ya vamos a Ya nos vamos a encontrar ¡Qué están haciendo! ¡Tim! ¡Vas a salir volando! Leucraft Necesitamos Unirnos ¡Vas a morir! ¡Oh! Hasta me dolió mi mano ¿Lo mataste? Lo saqué a volar ¿Era su team? Eh No sé ¿De dónde estás? ¡Ah! Pensé que estaba Yendo por los mismos Por un momento lo pensé No El team El team sigue junto Voy El team sigue unido ¡Oh! ¡Mira el pollito! ¡Vean el pollito! ¡Qué bonito! ¿También está en circular? ¡Se ve padrísimo! ¡Vean su trompa! ¡Qué bonito! Like por el pollito Puede ser Es que aquí voy a morir Pero bueno Un valiente Muere Por sus actos ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! Un valiente Será reconocido siempre Por el acto A ese team Todos sabemos Cómo va a terminar Esto va a terminar Con la muerte De Minecraft Pero 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 ¡Ey! La risa Las risas no faltaron Obviamente Y la valentía De ir a por un team Nos siento que nos podemos Caer más rápido En este mundo Esférico Cuidado Ya se enteró ¡Va a poner TNT! ¡Aaah! 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 Y esto Ha terminado Les dijimos Que esto No iba a tener Un bonito final Estamos En el mapa De Zetas Este que está Conejado ¡Oh! ¡Uy! Casi muero Luego, luego No por todo Casi, casi, casi Casi Ahora sí Me vas a encontrar En esta partida Esperemos No hemos visto A Lyucra ¡Aaah! ¡El encuentro! ¡No me digas! Esto Aquí me va el aje ¡Lyucra! ¡Aaah! ¡Qué onda compañero! Vean Aquí tenemos Al Lyucra El escudo A ver cómo se ve el escudo ¡Oh! El escudo se ve bueno Al Lyucra De Roblox Versión Minecraft Veanme, veanme, veanme Bien Muy bien, muy bien Entonces Unidos Jamás seremos vencidos Si ya nos enfrentamos A un equipo Vean Aquí me va el aje Espero Que en video No se note tanto Pero Siga laje Me va muy laje Uy, Dios No, por favor El mapa es demasiado grande ¡Miren las anturchas! ¡Oh! ¡Sebas! ¡Hasta luego! ¡Crack! Gracias por participar Estamos agradecidos Las anturchas también serían raras La mesa de crafteo Estaba rarísima también Están tres jugadores nada más Ok Y creo que veo ¡Ah! O sea, queda uno y ya Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Te estoy persiguiendo! 12 en punto Media noche Muy bien Debido a mi lag Yo seré El sacrificado Haré un sacrificio En el cual me voy a matar Y voy a guiar a mi hermano A la victoria Esperemos No nos decepcione Porque Yo no podía ¡Ah! Te voy a circular también ¡Ah! Perfecto Vamos a buscarlo Está hasta acá ¡Oh! Con razón ¡Uy! Tan cerca Mira nada más Con un empujoncito ¡Oh! Su capa Con un empujoncito Estaría yéndose Tú ve Tú ve Tú ve Él ni encuentra Él no sé qué quiere hacer Pero se está súper ocultando Yo creo que ya te va a ver ¡No! ¡Se cayó solo! ¿En serio? ¡Es en serio! Solamente pasan estas cosas Cuando los hermanos Liu graban Nos vuelve a tocar El mapa de Trist Mapa en el cual Nos encontramos a los campers Bueno, no los campers Pero ahora ya no nos tocaron Las tres hileras de corazones Lo cual Es muy bueno ¿Qué onda, amigo? Tú puedes Tú puedes Debes de ganar En Trist ¿Quieres que te cargue La migra, compañero? ¡Fua! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¿Qué están estas? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ven! ¡Ven a por mí! ¡Ahí viene el muñequito de Roblox ¡El muñequito de Roblox! ¡No! ¡Ay, sí, sí! Perdón por dudar de tus habilidades Minecrafteras No te preocupes Suele pasar Pero cuando menos te lo esperas Sacas la garra Perfecto Yo me largo al centro Cuidado, ¿eh? No te vayas a morir Tenías poca vida Tenías poca vida ¿Cómo se ve todo, no? ¿Se ve? La mesa de cantadillas tampoco es circular ¡Oh! ¡Pero el libro! ¡Pero el libro sí! Me parece un pan Ok Pues aquí Leeu Minecraft Va a esperar No espera Sentadito ¡Ya va! Ahí está Perfecto Ahora vamos por el otro Ya solo queda ese, ¿eh? ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás? ¡A volar! ¡Crack! Así es como se gana Con una tensión increíble Y con círculos Pero yo creo que con esta victoria Vamos a ir dejando El video del día de hoy Que pues la verdad Estuvo bastante divertido Ya lo grabamos en el lobby Porque en el lobby Prácticamente se peta el Minecraft Así es Pero bueno Aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que ya se ve Si les gustó Dejen su like Y en los comentarios Pongan si ustedes jugarían Minecraft con esto Porque en verdad Pero cambian muchísimo Y dan esta toma De Minecraft Acercándose a la pantalla Cuídense mucho Rebenten un montón de likes Y nos vemos pronto Con más videos ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye, bye! 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 ¡Bye, bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Bye, bye, bye! Gracias por ver el video.